¡Vamos pueblo! ¡Con Venezuela canta gaitas! Este golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear ¿Cómo? Escuchando este levantaíto casi se me paró el corazón Reviví lo amargo y lo bonito, las dos caras que tiene el amor Escuchando este levantaíto casi se me paró el corazón Reviví lo amargo y lo bonito, las dos caras que tiene el amor En la vida levanta, si te caes levántate En tu tiempo supérate, que levantaíto te lleves a gaitar Báinalo así, poquito a poco, gózalo así Estás amoso, estás amusito, me tiene loco Ya voy a armar, es un sucio y loco Ese golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear Este golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear Danero, y el levantaíto que Hermano aquí lo estamos haciendo con las muchachas Una negra le dijo a Danero dame el centro de tu corazón En la vida lo que más anhelo es amarte con loca pasión Una negra me dijo Danero dame el centro de tu corazón En mi vida lo que más yo quiero es amarte con loca pasión En la vida levanta, si te caes levántate En tu tiempo superate, el levantaíto te lleva esta gaita Báinalo así, poquito a poco, gózalo así Estás amoso, estés amusito, me tiene loco Ya voy a armar, es un sucio y loco Ese golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear Este golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear Váyalo, bailando Venezuela Este son se me pierde de vista mientras canto se alegra el ambiente Se coloca primero en la lista con la fuerza de aquel son caliente Este son se me pierde de vista cuando canto se alegra el ambiente Se coloca primero en la lista con la fuerza de aquel son caliente Si te caes levántate, si te caes levántate En tu tiempo superate, el levantaíto te lleva esta gaita Báinalo así, poquito a poco, gózalo así Estás amoso, estés amusito, me tiene loco Ya voy a armar, es un sucio y loco Ese golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear Ese golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear ¡Luego! ¡Qué buen sucio y pa' bailar, carajo! Este golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear Este golpe sin par, es un sucio y popular Que te hace elevar, el levantaíto te invita a rumbear ¡Allá cayó!